...oportunidades contra la puerta de un departamento dentro de su edificio y que además también con un bate de béisbol reventó el vehículo de otra familia de quien se mantiene precisamente en reserva de su identidad para poder mantener precisamente un mayor cuidado con respecto a este caso. Finalmente se ha dictado ya nueve meses de prisión preventiva, ha dictado el Poder Judicial y que la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima ha ordenado precisamente esta medida pero digamos, esto se desarrolló en el mes de mayo, han pasado ya varias semanas, meses y que finalmente hoy se logra dar esta orden de prisión preventiva. Tenemos que tener en cuenta también que este abogado, este letrado, Carlos Vice pues ha tenido ya en antevieres oportunidades relaciones bastante directas con la Policía Nacional ha asumido incluso un asesoramiento a la policía y recordemos que también en el año 2020 fue grabado y publicado también. Sí, y era lo que se esperaba además, después de que haya sido sumamente controversial de que de alguna manera, después de todo lo que pase con las evidencias, con la Cámara de Seguridad con la denuncia del vecino, no pase nada. Llega Dirincre Miraflores, recuerda Mari, llega Dirincre Miraflores y donde se, digamos, esperaba la otra parte de que haya una sanción, una llamada de atención siquiera terminó, pues, terminaron dejándolo en libertad y causó mucha conmoción, ¿no? Porque recuerdas con el bate... Justamente es lo que tenemos allá en pantalla, ¿no? Con el bate fue que había roto las lunas de ese vehículo, ¿no? ¿No es cierto? En el sótano y luego sube hacia el departamento, claro, primero fue el carro y luego sube al departamento, ¿no? Me parece que era el piso 5, ¿puede ser? Era el piso 5 y comienza a disparar, hasta más de 5 balazos, de hecho, ¿no? Y lo que indican adentro es que habían sacado a pasear al perro, por eso es que no es que habría habido alguna víctima, ¿no? Sin embargo, queremos saber qué es lo que opina el representante legal del señor Vice, estamos con el doctor Gustavo Massa, él es el abogado del señor, de la víctima, ¿no? De la persona que vivía en este lugar y que también tenía el vehículo y que resultó afectado. Ahora, le damos la bienvenida, ya lo estamos viendo a través del Zoom, al doctor Gustavo Massa, para que nos cuente cómo toman ahora ustedes esta nueva medida y qué es lo que se espera, porque se está buscando ahora al señor Vice, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por recibirme. Sí, entonces, luego de escuchar justamente lo que decía Julio, ¿no? De escucharle esas nueve veces de presión preventiva, ¿qué piensa usted? Y sus patrocinados, sobre todo. Bueno, nos da un poco más de tranquilidad, ¿no? Es algo que hubiéramos esperado que fuera el resultado de la primera, de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, pero bueno, por algo hay pluralidad de instancias para corregir algunos errores que se puedan llegar a dar. Y bueno, lo que estamos esperando es con tranquilidad que esto pueda servir para que efectivamente no se ponga en riesgo la normalidad de las diligencias que faltan realizar, ¿no? Y poder llegar a una correcta administración de justicia. ¿Qué diligencias faltan, doctor? Todavía estamos con muy pocas diligencias encima. Faltan, por ejemplo, las declaraciones de los testigos, que era algo muy importante, en lo cual preocupaba bastante el tema de que esta persona estuviera en libertad, porque claramente pueden ser intimidados. Es una persona que no tuvo reparos en cometer estos actos, ¿no? En el edificio. Exacto. Y muchos de los vecinos podrían también, de los testigos, podrían estar preocupados, porque recordemos que de lo que han salido de sus declaraciones, estos hechos habrían sido como una suerte de represalia. Y una consulta, doctor. ¿Qué sucedió después de, después de que él es liberado de la Irincre y Miraflores? ¿Qué sucedió? ¿Su patrocinado continuó viviendo con él abajo? ¿Se cruzaron en algún momento? ¿Qué es lo que pasó? No, para comenzar, él supuestamente, según lo que se ha podido ver sus declaraciones, él no vivía en el edificio. Parece que él lo tenía como una especie de oficialismo, medicina o casa fuera de casa, ¿no? Pero llegaba, llegaba ahí. Eventualmente, llegaba, claro. El juzgado le prohibió que se acercara al edificio. Fue una de las medidas de conducta que estableció. No se podía acercar, pero igual, por motivos de seguridad y por tranquilidad, mi patrocinado tuvo que mudarse. Claro, por tranquilidad. Tranquilos ahí. Sí. Doctor Massa, gracias por este enlace telefónico. También esperamos, como ya se dice, que se pudiera entregar en las próximas horas Carlos Vice, ¿no? En tanto, bueno, esperemos también este hecho que ocurrió el día 28 de mayo, hasta ahora en julio, ya ha pasado tiempo, luego de esa prisión preventiva fallida que se había dado. Ahora que ya se esté dando, ojalá, en todo caso, que de una vez pueda hacerse efectivo. Gracias por...